...y que trabaja en el corazón y en el tiempo, sembramos el futuro de estas tierras. ...y que se producirá más recursos para tecnología y creer, impulsar el ojo para su crecimiento, así serás. Con Carlos César Gil, para el Diputado Federal Primer Distrito, te va a ir muy bien. Para seguir transformando a Tabasco. Alianza, a México.